de fe y esperanza comenzando el día bien viernes 18 de julio del año 2014 del evangelio según san mateo capítulo 11 versos 28 al 30 vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar que yo les haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana palabra de dios tuviste una buena noche esperamos que hayas podido descansar bien y que te sientas preparado para los desafíos de este día viernes y los del fin de semana que comienza en unas horas pues hay días que son más fáciles que otros y otros de muchos retos y desafíos son tantos los problemas que es difícil encontrar fuerzas a veces para superarlos a veces nos sentimos que la carga de las dificultades ya no se puede más ya no se puede llevar más tanto problema tanta enfermedad tanto desafío sin embargo tú debes saber que no estás solo confía tus problemas tus desafíos tu enfermedad tus frustraciones en sí todo tu peso y ponlo en las manos de jesús él puede y no solamente puede él quiere ayudarte con él tu día este viernes el fin de semana en sí con él toda tu vida será más fácil y tus cargas mucho más livianas por lo tanto te deseo en este viernes que tengas un lindo día que tengas un bendito y feliz fin de semana pero sabe que tú puedes hacer la diferencia si pones todo en las manos de jesús oremos querido dios gracias por estar siempre a mi lado ayúdame y bendíceme en este viernes bendice este fin de semana bendice toda mi vida y la de los míos amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre toda la humanidad sobre tu hogar sobre tus seres queridos y sobre mí hoy y siempre amén he prestado la mano a jesús él quería escribir de su luz y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba me hago a un lado y lo dejo seguir es hermoso mirarlo escribir y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido oh Señor con tu letra y tu son con tus dichos en esta canción hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo la 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 CC por Antarctica Films Argentina